Esta semana, Julián Gil se encontró rodeado por los medios a la salida de Televisa San Ángel con quienes mantuvo una amistosa charla desde el auto en el que se desplazaba. Allí confesó que le parecía que Marjorie de Sousa tuviera nueva pareja y la posibilidad de que el pequeño Matías le estuviera llamando papá. Todo comenzó con una conversación a causa del reciente susto, cuando el actor enfermó fuertemente de coronavirus, dolencia por la que todavía se encuentra debilucho y de la que continúa recuperándose poco a poco. El primer día me dio todo, fiebre, la oxigenación a 60 y pico, la presión a 190. No podía moverme de mi sala al baño. Pese a salir de casa en ambulancia, no encontró cama disponible en el hospital y tuvo que regresar a su hogar, donde afortunadamente recibió ayuda médica. La COVID-19 le hizo replantearse sus prioridades, valorar cosas más sencillas en la vida y no estresarnos tanto. La pandemia nos está mandando un mensaje a todos, independientemente de quienes seamos, un mensaje de coherencia ante la salud, el prójimo y el estilo de vida, relató. A la pregunta de si había recibido algún mensaje de Marjorie de Sousa para interesarse por su estado, recordó que esa relación está totalmente fracturada y lo saben. Así reaccionó ante sus sentimientos acerca de si le dolaría que su hijo llamara papá a otro hombre, como se rumorea que ya está sucediendo. Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud física y mental del niño, que es lo más importante para el niño, que tenga la figura paterna y la figura materna. Y aseguró que él, la figura paterna, no puede estar, porque me borraron del mapa. Entonces, ¿por qué le vamos a privar al niño de que tenga una figura paterna? Estoy completamente de acuerdo, que sea José, Pedro, Diego o Vicente, el que sea que esté en la vida de Matías, que tenga una relación linda, hermosa y que el niño le diga a papá, porque a mí no me lo va a poder decir, porque soy ajeno. El niño me va a ver como una figura ajena. Para mí, la verdad, si él va a estar presente en su vida y va a ser la figura paterna, adelante. También aseguró que la situación sería muy diferente si pudiera ver a su hijo semanalmente, pero al no poder hacerlo, si yo pienso en el beneficio del niño, adelante. Repitió. A la pregunta de qué le parece a él que ella esté enamorada, También sorprendió con esta madura respuesta. Ella y todos en la vida tenemos derecho a amar. ¿Qué te puedo decir? Es la vida de ella. Tiene todo el derecho como lo tengo yo y espero que le vaya bien, porque como dices, igual las aguas se calman y puede estar con el niño. Volvería a tener hijos Julian Hill junto a Valeria, su actual pareja. Me encantan los niños. No lo estamos buscando. No ha sido una prioridad en nuestra relación. Llevamos una relación paso a paso. Valeria. Estoy segurísimo que sería una excelente. Maravillosa mamá. Es algo que en su momento, si tiene que llegar, llegará. Yo no me he operado. Así que quién sabe. Las cosas con Valeria van cada vez mejor. Cada día estamos más fuertes como pareja. Y si tiene que pasar, ¿por qué no? Sería algo muy bonito para los dos. Finalizo. ¡Suscríbete amos! Gracias por ver el video.